Este precioso canto cupid después de la tormenta Viene la calma, viene la paz El tema de esta alabanza A van cantar para la honra y la gloria del Señor Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Y aquí en los de los días En la mujer, en el amar No importa que le pones En el mismo y en la sufrir En el mismo y en el hombre de mi grito En el mismo y en el mismo y Ahora danza, danza, danza Ahora danza la verdad es tu papá Venzios con todo el marido Venciendo a toda esa acción Señor, ayúdame cada día Usarte cuenta que maldición Hasta aquí, adelante Jesús Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si hay un tonero día Que la pide Que te la da No importa que las ciudades El enemigo Te haga sufrir Si el nombre de Dios Sagrado nombre Vendrá que sí Ahora danza Danza, danza Ahora danza Que la pide Que la pide Que la pide Que la pide Venciendo a toda Dos manitas Venciendo a toda De la sol Hermanos, mujeres Ánimo En la obra Del Señor Sigamos adelante En la obra Del Señor Después de tantas cosas Dios Que van a levantar En victoria Que van a poner En victoria Hermanos Que van a bendecir En nombre del Señor Porque van a poner De pie un momento Que van a cantar Este canto De adoración Espíritu Santo Ayúdame ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ayúdame 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 El Kirito Santo Ayúdame Y en a ver, la piscina su pota, la copula, la guarda, la presencia, la piscina de Dios. Y en a ver, 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 la piscina de Dios. y 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué Dios! ¡Ay! 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 ¡Qué Dios! ¡Ay! ¿Qué Dios? Si te cae así! ¡Eu! ¡Ay! En el oído de Send'dahua пойд a ti Ahora Bi bases de pinturas Ya la ví la más Chapi, 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 chapi Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Can't be a life You can't make my life You can't And you call me at this guy And you call me at this guy No pa' te amo, te amo pa' todo lo que te amo Aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi amor Aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi vida Aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi vida Aquí está mi vida, aquí está mi vida, aquí está mi vida Aquí está mi vida, aquí está mi vida Hermana, hermano Sabes seré una vez que te van a amar, mamá Te van a amar, no lo voy a dejar Ya viciaré lo más en mi vida Hermanas, mujeres Se vencería tan cada día relamos De su presencia en nuestra vida Su presencia colique en este lugar Que es tu guacha personal Pero que ocurre hermanos Que van a sentir la presencia del Señor Colique Chacayol Señor Oye tu amor Se adentro Se adentro al amor A la voz de mi amor Señor oye tu voz Sea adentro a tu feliz Sea adentro a la voz A la voz de mi amor Se adentro a tu feliz Se adentro a tu feliz A la voz de mi amor Tu mirar Y me presentaré Y me presentaré Y me presentaré Ante ti superaré Y me presentaré 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 ¡Gracias!